Desde Santa Clara, CMHW, 101.5 FM, 840 AM. ¡Gracias! Bienvenido, toma asiento, Reynoso, que vamos a conversarlo. Y bueno, podemos quitarnos el nasobuco ahora, porque ya tenemos distanciamiento. Perfecto. Ahora podemos quitarnos el nasobuco. Amigos, ya estamos nuevamente en Radio Adentro, nuestra sección en el canal de YouTube de CMHW, la reina radial del centro. Y qué clase de invitado tengo para esta ocasión. Ese hombre que todavía presenta nuestra emisora. Las iniciales de CMHW están en su voz y estarán por muchos años, porque es una voz inigualable. Es una persona a la que yo admiro. Es uno de mis maestros. Les presento a Franklin Reynoso Rivas. Me alegro muchísimo, Franklin, que hayas aceptado. Estamos sin nasobuco, ya tenemos distanciamiento, aún estamos en pandemia. Y te agradezco tanto que cuando hablé contigo la primera vez me dijiste, sí, cuenta conmigo que voy a estar en Radio Adentro. Por supuesto, contigo no podría quedar mal. Franklin, ¿cómo es que tú llegas a la radio? Que creo que te pasó algo parecido a lo de Víctor Manuel. Tú comenzaste en Radio Caibarín, que es la tierra donde naciste. La primera vez que yo visito a Radio Caibarín en el año 58 con mi padre, que era el comentarista deportivo. Que visitas la emisora en el año 58. Me estás hablando de Feliciano Reynoso. Iba a tocar el tema, el hombre que hizo la primera transmisión deportiva en la radio cubana. Ajá, el 14 de septiembre de 1923. Esa fue la primera transmisión, fue una pelea de boxeo. La pelea de boxeo entre Jack Denzi y Miguel Ángel Firpo, el argentino. Y esa pelea fue transmitida, estaba en inglés. El doctor Lorenzo Martín, se la traducía a mi padre, cómo iba desarrollándose. Mi padre recreaba. Escuchaban una emisora de los Estados Unidos. El doctor le traducía del inglés al español a Feliciano. Ah, el español, va. Y Feliciano, que estaba frente al micrófono, iba describiendo. Iba recreando la pelea aquella porque no la estaba viendo. Por supuesto, recreándola. La historia de la radio lo recoge como la primera transmisión deportiva. La primera transmisión deportiva que se cree, lo estamos seguros. Que sea la primera en América Latina. También en América Latina. Hablamos del año 23. 23. 14 de septiembre. 14 de septiembre. ¿Y cómo es que tú llegas a Radio Caibarien? Ahí eras un niño en esa época. Por supuesto. Yo llego y me interesó todo aquello. ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? Esa se creó en enero del 57. ¿Y dónde estaba la emisora en Caibarien? En Máximo Gómez, entre Jiménez y Agramonte. ¿La edificación existe todavía? Todavía existe. Creo que era la sociedad colombófila lo que había ahí. Y todavía estaba el huequito de una bocina que había para el exterior. Todavía lo había. Un día pasé por ahí y lo vi y todavía está el huequito de una bocina que había para el exterior. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando ya llegaste a trabajar a Radio Caibarien? Cuando ya pasó a esa época en que te vinculabas con tu padre, te gustaba lo que hacían. Exacto. Pero fue la revolución. Yo ingresé a todas las organizaciones juveniles, a la J.R., fui fundador, fui miembro del comité municipal también, de la J.R. Vino la limpia del Escambray, me fui para la limpia del Escambray. Y la limpia del Escambray fue de diciembre del 60 a 9 de abril del 61. Y en esos momentos, estándo yo en la limpia del Escambray, se crea el Ejército Central. Que cumplió 60 años recientemente. 60 años, o sea que yo soy fundador del Ejército Central. El 4 de abril del año 1961 se funda el Ejército Central. Caramba, no estuviste en el acto en la Escuela Provincial de Preparación para la Defensa como fundador. Sí. Y entonces... Eso yo no lo sabía. Sí, pues sí, me acordé yo ahora. Y entonces, voy para la radio. Ya el director de la emisora había hablado conmigo, que fuera, que fuera... Yo le dije, no podía ponerme fijo. Porque yo estaba todavía... Yo me había licenciado de la marina ya en diciembre del 62. Estamos hablando de Radio Caibarín todavía. Sí, en ese sentido. Pero no me llegaba a la baja. Yo tenía que ir a cobrar así en el fuego. Mi salario como harinero. Y entonces no podían ponerme en dos trabajos la ve. Yo tenía que traerle expediente mío. Y entonces no pude nunca... Yo sabía que la emisora la iban a quitar por falta de piezas de repuesto. En este momento que hay pluriempleo, lo podías haber hecho. Sí, vale. En este momento sí. Y entonces, me voy para el primer curso en La Habana. Primer curso del ICR. Era cuando eso ICR. Que Víctor Manuel Menéndez nos contó que estuvo en el segundo. En el segundo. Y estuvo en el primero. Y me fui y el curso fue muy interesante. Muy interesante. En las conferencias nos daban personalidades de la cultura cubana. De la radio y la televisión. Y clases de locución por maestros de la locución. ¿A quién nos recuerdas? A Félix Sánchez. Félix Sánchez. Excelente narrador. No, no. Yo creo que es algo más grande que ha dado Cuba en narración dramática. Y González Mántice. Valdez Arnao en lo que es música. No, era personalidades todas aquellas famosas. ¿Qué tiempo tuviste en ese curso? Seis meses. Después el curso se extendió más. En el segundo ya, donde fue Víctor. El curso duró un año. Entonces, cuando yo regreso para acá, que ya sé que la emisora la van a quitar. Pues ya estaba cerrada prácticamente la emisora. Vengo a W a Santa Clara. Hablo con Nelo Eora. Y me dicen, ya, empieza a trabajar ya. Tengo que volver para Havana a traer todos mis expedientes y todo. ¿A trabajar como locutor? Sí. Y entro a trabajar en la W, en la CMHA Onda Musical, que era una emisora popular. No era instrumental cuando eso... Después fue de instrumental. Después fue de instrumental. El primero de diciembre de 1963. Yo no había nacido, Frank. No había nacido todavía. Franklin, ¿qué locutores estaban en CMHW en esa época? Bueno, estaban Nori Hernández. Rafael Valdés Martínez. Rafael Valdés Martínez. Ibrahim Pérez Gómez. Estaba Santiago Rodríguez Amores. Y llegaste tú. El más joven de todos. No, yo llego a CMHA. La locución de CMHA era otro grupo de locutores. Entonces estaba Felipe Lanier de Cienfuegos. Después entró Héctor Alomá. Héctor Alomá. Entró Alomá. Después entró. Y ahí... ¿Y culminó su vida laboral como comentarista deportivo aquí en CMHW? Sí, él trabajaba en cruce. Se mudó para Ranchuelos. Y de Ranchuelos venía a hacer un programa aquí deportivo. Junto con Troadiu Martín. Y con... Hay que refrescar tantos recuerdos. Así que el programa deportivo a las dos y media se llamaba el mismo lema del Linder. El Deporte de Derecho del Pueblo. El Deporte de Derecho del Pueblo. Se llamaba así la sección. Se le hacía González Rey. González Rey era otro de los reclutores de la W. ¿De CMHW? De la W. Y... ¿Y cuándo se produce el pase tuyo de la CMHA a la W? No, no. Yo seguía trabajando en la CMHA. ¿Simultaneaste las dos emisoras? Y empecé a hacer programas en la W. Empecé a hacer programas en la W. El Círculo Juvenil fue el primer programa que he visto en la W. Un programa que se transmitía desde... Lo hacíamos... Sadi Florio. Sadi entra en CMHA también después. Pero ya después se incorpora a Círculo Juvenil. Para mí una de las cosas. Las cosas lindas de la radio cubana. Sadi Florio es una voz maravillosa. Muy dulce. Franklin, ¿cómo fueron aquellos años en que la W se trasladaba al campo, a la zafra, a diferentes producciones agrícolas? Eso empezó en 1967, cuando se hizo la gran siembra del escambaraje de café. Y eso es un anécdote que voy a contar. ¿Cuéntala? Porque se transmitió una semana desde Manicaragua. ¿Una semana íntegra? Íntegra desde... ¿La W en Manicaragua? Todo, con discoteca, con todo. ¿Y ustedes viviendo en Manicaragua? En Manicaragua. Y entonces se dijo que se había que trasladarse para la sierrita donde iba a ser la gran siembra. La gran siembra iba a ser en la sierrita allá en el escambaraje. Y qué bueno que en Manicaragua ahora existe Radio Arimao. Sí. Desde hace tres años. Desarmamos la emisora a las 12 de la noche. Arrancamos para la sierrita en el escambaraje. Instalamos todo. Yo tuve que venir a Santa Clara a virar la antena que estaba allá para Manicaragua, a la sierrita. Pero tú te subías en la torre. Yo era torrero también. ¿Y te pagaban eso? Bueno, en esos momentos no me lo pagaban. Y ellos se vinieron a la antena y a las 5 y media de la mañana salió la transmisión ya directamente desde la sierrita. ¿Cuántos metros tenía la torre? La torre tenía como 60 y pico de pies. La torre encima de la emisora que eran dos pisos. La CMHW estaba en frente al Parque Vidal, pero por Rolando Pardo y Parque. Entonces nunca padeciste de vértigo. No, nunca. Nunca tuve vértigo. Afortunadamente. Franklin, ¿qué programa recuerdas tú con más cariño de todos esos espacios que tú hiciste aquí en la CMHW? Música y Juventud. ¿Cómo era Música y Juventud? Un programa que se hacía en entrevistas a los jóvenes que estaban asistiendo a los trabajos voluntarios en el campo, haciendo las jornadas esas en el campo de las escuelas, en centros de trabajo, en los jóvenes más destacados. Yo visitaba toda la provincia de La Villa, Santi Espíritu, Cienfuegos y todo de Villa Clara. ¿También trabajaste para las radios en Nicaragua? Sí, eso fue posteriormente, en 1981. Pero en aquella época surgió grupos vocales favoritos, que fue una idea de Víctor Manuel. Yo lo escribía, yo lo preparaba y lo hacía Víctor Manuel. Después surgió la Olimpiada de Éxito, que se escogió el nombre de Olimpiada porque en el 68 fue la Olimpiada en México, la Olimpiada de los Juegos Olímpicos en México, 68. Entonces hicimos un hit parade y le pusimos Olimpiada de Éxito. Que se mantiene la producción. Que se mantiene toda la producción. Es uno de los programas más longevos de este emisor. Sí, uno de los programas longevos. Y ese programa a mí me gustó mucho, yo lo hacía con mucho cariño, recogíamos todo, oíamos todas las emisoras. Existieron otros programas también muy interesantes. Por ejemplo, había un programa que se llamaba, que lo hacíamos López Navarro Río, que era programa de programas, programa de programas. Y ese programa se acogían todas las voces de todos los programas que había de música, musicales, en la radio cubana, y se hacía un montaje. Todo parecía que los locutores estaban aquí, dentro de la emisora. Entonces parecido al Estudio 4 que se hacía en la madrugada, después en los años 90 de CMHW, que era un compendio de los espacios que salían por esta emisora. No, pero era nacional. Sí, claro, con esa diferencia, claro. Y conversábamos con Julio Capote, que era el que hacía el programa de progreso, con, bueno, todos aquellos grandes locutores que hicieron los primeros programas musicales, Chucho Herrera, etc. Pero en el año 85 tú vuelves a Radio Caibarín. No vuelves ya como trabajador, sino como profesor en la formación de los locutores que fundamos la nueva CMHS el 27 de agosto del 85. Bueno, a Radio Caibarín se me envía a mí como representante para la construcción de Radio Caibarín. O sea, años antes de la salida de la emisora. En 84. En 84 se escogió el local de Radio Caibarín. ¿Quiénes participaron en escoger ese local de Franklin? El presidente del Poder Popular, el vice que era, el vicepresidente que era Víctor, no recuerdo la pedido, el segundo, el presidente del Poder Popular que era, el segundo era Lázaro Espósito, que estaba ahí. Actualmente es el primer secretario en Santiago de Cuba. ¿Y Napoleón, el constructor? Napoleón, el constructor. Los Rolando Rodríguez Frenes, que era el director provincial de la radio. Y yo. Se escogió el local, se hizo la inversión, se le pidió un dinero a la nación. Y la nación entregó el dinero y se hizo el presupuesto y se hizo la emisora de un local que ya estaba bastante deteriorado. Pero se recontrolló y quedó magníficamente bien un local, un local que estaba exactamente frente al parque de Caibarín. Franklin, ¿algún programa que tú hayas creado, que haya salido de tu imaginación aquí en CMHW y que todavía se mantenga? Bueno. Porque tú además de locutor, eres director de programas, eres operador, eres guionista, eres asesor, grabador, quiero hablar del Estudio 8. ¿Qué programa lleva tu sello? El programa, yo creo que Boleros, fue uno de los programas que yo siempre... Después estuvo mucho tiempo fuera del aire y volvió. ¿El tema estaba en la voz tuya? En la voz, y está en la voz mía. ¿Cómo tú lo dices? Boleros. Qué privilegio escuchar esa voz. Después tuve... Había un programa que se llamaba Éxitos del Ayer, de una hora duración, entonces me dieron a mí, yo le cambié el... Éxitos del Ayer, Éxitos del Ayer. Y le puse Melodías de Siempre. Ese fue el programa, yo estuve muchos años con él. El tema de presentación está en el aire. Está obvio en la voz mía. Y te he insistido para que vuelvas y no has querido. No, no, no. Melodías de Siempre. Así se escucha a los domingos, a las 4 de la madrugada y a las 6 de la tarde, y se va a escuchar por mucho tiempo. Háblame del estudio, de tu labor como grabador en aquel sistema Pro Tour, que era bastante avanzado para su época, los años 90. El Pro Tour fue el que vino después. Primero fue el multipista. El multipista, una grabadora Tascan de 8 pistas, y con una cámara de eco, y siguieron muchas grabaciones. Cándido Fabré grabó con ese equipamiento técnico, antiguo. Ahí grabó Quino Morán, Quinito Morán, el grupo Boncada se le puso voz. El grupo Boncada, te hablamos de artistas nacionales. También pasaron muchos. Se grabó al grupo Tumbao, se grabó al grupo de... Bueno, la orquesta Liamén, la orquesta Bonilla de Carlos, por ahí pasó todo el mundo. Más de 6.000 grabaciones se hicieron con todos los artistas de Villa Clara. Franklin, nos va quedando poco tiempo. Otra labor que tú has realizado aquí en la CMHW, muy importante, es pasar las grabaciones que estaban en cintas magnetofónicas a sistema digital. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo surge esa idea, esa necesidad? Esa idea, porque yo era el que más dominio tenía de lo que se había hecho en el estudio 8, con todas las grabaciones de todos los artistas de Villa Clara, más todas las grabaciones antiguas que estaban en discos de acetato, a 45 revoluciones, y hasta de 33 y hasta de 78. Y se rescató una cantidad de números enormes. Por eso la discoteca, la W es una discoteca de las mejores del país. Y faltan todavía muchos números por extraer de aquellos discos. Pero bueno, hubo un problema de reparación aquí de la emisora y eso se guardó en almacén. Pero así todo, se rescató lo principal de los grandes éxitos nacionales y de la provincia. Para finalizar, este año estás propuesto al Premio Nacional de la Radio por Villa Clara. ¿Feliz con esa propuesta? Claro, sí, ¿cómo no? Digamos que Franklin Reynoso vuelve hoy a ser trabajador activo de la CMHW. ¿Qué programa elegirías? Me lo digas, sí. Y yo te lo cedo con muchísimo gusto. Ya está en tu voz, ya ha hecho popular en tu voz. Bueno Franklin, te agradezco mucho que hayas estado en nuestro canal de YouTube, aquí en la sección... Hay muchas cosas que contar, pero el tiempo no va. Quizás tengamos una segunda posibilidad. Yo sé que Atesora es una cantidad de anécdotas y de historias que siempre nos gusta recordar. Pero no hay tiempo más por el momento. A ustedes amigos de nuestro canal de YouTube, recuerden que siempre los jueves estamos aquí, Radio Adentro, en la tarde-noche. Ya nos pueden buscar en la página web de nuestra emisora, www.cmhw.cu. ¡Gracias!